A partir de esta medianoche ya comenzará a remitir el temporal. Mañana ya solo tenemos aviso naranja, bueno, solo, entre comillas, porque seguimos teniendo olas de más de 5 metros, en prácticamente toda la costa de Galicia, de más de 5 o 6 metros, pero poco a poco irá remitiendo en lo que resta del día de mañana y ya para el viernes no tenemos previsto ningún aviso. Mañana es llamativo el aviso naranja que tenemos en dos zonas de Eurense para esta noche y la madrugada de mañana por nieve, acumulación de nieve.